Es así Jenny, porque esto se debe tratar en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de este miércoles, digo bien, en horas de la tarde. Un proyecto que plantea reducir el monto de lo que hoy se considera como un robo vagatelario. Recordemos que está en 800 mil guaraníes y la senadora Lilian Samaniego plantea reducir eso a tan solo 500 mil guaraníes. Y por supuesto que le consultamos al respecto al ministro de justicia Ángel Barchini y él admitía que ellos no están preparados para recibir a más personas privadas de libertad en caso de que estos presuntos delincuentes tengan una prisión preventiva o directamente sean condenados. Porque recordemos que ellos hoy en día no son procesados si es que roban artículos que están menos de 800 mil guaraníes. Pero ya entonces el ministro admitía que ellos no están en condiciones de infraestructura. De hecho se construyeron muchas cárceles que nunca se inauguraron y sin embargo indica al menos que van a ser todos los ajustes para poder crear ese espacio. Porque el objetivo finalmente es brindar de seguridad a la ciudadanía en general y también a los comercios que se ven afectados por el robo de estos artículos. Pero escuchemos lo que decía sobre este punto el ministro de justicia Ángel Barchini. Fíjense que las personas que son descubiertas en este tipo de delitos vuelven a reincidir, vuelven a reincidir y vuelven a reincidir. Porque roban exactamente el monto hasta el cual ellos saben que van a ser liberados en forma corta inmediata. O sea, hay evidentemente un esquema, un sistema, una organización criminal que hay que destruir. El Estado debe prestar seguridad, esa es nuestra obligación. ¿Estamos preparados para afrontar ese aumento de la población penal? No, no estamos preparados, pero vamos a estar preparados, vamos a poner las condiciones que tengamos que tener, porque ¿cuál es el primer mandato que tiene el Estado paraguayo? Dar seguridad a su gente. Para eso existe el Estado, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. ¿Usted maneja números de cuántas personas más o menos están constantemente reincidiendo y podrían ser parte? No son más de 500 personas, no son más de 500 personas. Lo que decía entonces el ministro Ángel Barcini respecto a esto que tiene que ver con la intención de reducir el monto por un robo vagatelario de 800 mil a 500 mil guaraníes para que de esa manera la fiscalía pueda procesar a todos estos presuntos delincuentes que constantemente están robando artículos de casas o comercios. Pero también el ministro de Justicia habló acerca de las todilleras electrónicas que pretenden implementar para de alguna manera controlar el arresto domiciliario de personas que podrían estar perfectamente por hurto agravado o directamente por intento de feminicidio, de violencia intrafamiliar. Y lo que él decía es que este plan se va a implementar por lo menos dentro de 40 a 50 días con unas 200 pulseras electrónicas o todilleras que van a estar por lo menos en esa primera fase. Y mucho ojo porque lo que decía es que, por supuesto, que la intención es que esta persona procesada sea la que pague por estas todilleras que van a tener un costo mensual de aproximadamente 200 dólares. Pero la implementación, una vez que salga esa reglamentación que falta todavía desde el Poder Ejecutivo, sería entre 40 y 50 días. Escuchemos también lo que decía el ministro al respecto. Tenemos varios presupuestos de 5 empresas que son a las que hemos recibido, escuchado con el ministro del Interior y varía más o menos un promedio de 175, 80 dólares a 270 dólares, más o menos de promedio por cada una de las todilleras al mes. Eso incluye, ¿cuánto se implementaría en este...? Y yo creo que podemos empezar con un plan piloto, como hemos resuelto en la última reunión del Consejo de Seguridad. Y yo creo que estamos hablando acerca de más o menos de 200 como plan piloto. ¿200 unidades? 200 unidades. 2, 2, 3. 2, 3. 8. 7. 6.